Bajo la premisa de brindar certeza laboral a sus agremiados, el CENTE ha demandado históricamente la basificación de los trabajadores de la educación. Al volver a su origen con visión de futuro, la voz de sus agremiados es hoy la voz del CENTE, que en la construcción del Pliego Nacional de Demandas 2022 dejó plasmado Que se continúe con el programa permanente de basificación de plazas, con el fin de darle al trabajador seguridad social y jurídica en el empleo, y que éste opere de manera automática estableciendo para tal fin un procedimiento de seguimiento que garantice su cumplimiento. En respuesta al Pliego Nacional de Demandas, la SEP, por primera vez, estableció límite de tiempo en la minuta, como consta en el numeral 25. La Secretaría de Educación Pública, una vez que obtenga la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, darán continuidad al proceso permanente de basificación, para que, en un plazo que no excede el mes de agosto del presente año, se otorguen los nombramientos definitivos, Código 10, al personal que cuente con los requisitos establecidos en la ley, dando el seguimiento a los trabajos con la organización sindical. A partir de la regularización del analítico de plazas y la basificación del personal correspondiente, se reconocerán, desde la fecha de ingreso a los subsistemas de educación media superior, los derechos a la antigüedad y cualquier otra prestación asociada a los años de servicio. El 30 de septiembre, por gestiones del CENTE, se lograron 14.000 nuevas plazas y 50.000 horas semana a mes, para maestros frente a Grupo de Educación Media Superior. Estas se sumarán a las 700.000 que, a través del proceso permanente de basificación promovido por el CENTE, se han logrado durante esta gestión sindical. Con relación a las nuevas plazas, el CENTE estará pendiente de que, a la brevedad y con absoluta transparencia, se termine el proceso apegado al derecho de cada gremiado. La certeza laboral, como lo ha expresado el secretario general, maestro Alfonso Cepeda Salas, es un acto de justicia para miles de trabajadores de la educación. Porque hoy, tu voz es la voz del CENTE. Donde uno somos todos. Y todos somos uno. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.